Los títulos tienen que ver con la presentación de tres amparos por los aumentos desmedidos que se vienen dando en las tarifas eléctricas. Estos amparos se presentaron la semana pasada, el día viernes, y en la jornada de hoy se conoció que la justicia, el Tribunal Contencioso de la localidad de Fisca y Menúco de General Roca, dio curso a dos de estos amparos. Y en este sentido estamos ya en comunicación con el legislador Luciano Delgado CEMPE, del bloque de Vamos con Todos, porque estuvo acompañando justamente la presentación de estos amparos. Así que vamos a darle las buenas noches. ¿Cómo está, legislador? Hola, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien. Bueno, queremos que nos cuente un poco sobre esta presentación, en principio, que se realizó el día viernes. Bueno, para poner en contexto a los televidentes, nosotros hicimos todos los pasos administrativos, procesales administrativos. Nos presentamos en la audiencia del 8 de abril, que Ederza pidió los aumentos y el Epre le concedió. Y la audiencia pública, el 99% de los que nos presentamos, inclusive se presentó, yo fui el único legislador que se presentó, pero también estuvo la intendente de General Roca y la intendente de Catriel. Y después todas las cámaras empresariales, industriales, productores y comerciantes y individuos particulares, los cuales el 99% nos opusimos a ese aumento desmedido y desproporcionado que hizo, que pidió Ederza y que le otorgó el Epre. Pese a eso, nosotros, cuando salieron las resoluciones, a los 10 días nos presentamos también con un reclamo administrativo, no fuimos escuchados, por lo tanto, lo último que nos queda es la justicia. Por suerte, la justicia hizo caso a los dos amparos de los particulares, dejando de lado al de los comerciantes, porque dice que es otro el ámbito que se tiene que discutir. A lo cual, nosotros no coincidimos con eso, porque la verdad que hemos ido al ámbito donde se debe discutir, que es en el ámbito de las audiencias públicas, en el Epre, el Epre no ha escuchado, y de estos aumentos, que por ejemplo, el 302% que dio desde enero al mes de junio, cuando la inflación en Argentina fue del 78,9, en un principio de una de las cosas. Después del 251% en inversiones, que lo único que justificó en la audiencia pública de aquel momento, fue la oficina de Chuelet Chuel, Edersa, cuando realmente a los usuarios de Chuelet Chuel, de Luis Beltrán y de todo el Valle Medio, poco le importa el estado de una oficina. Sí, a todos nos importa de que sus empleados trabajen en condiciones dignas, pero eso se lo tiene que brindar la empresa y no cobrarlo y trasladarlo a los usuarios. Cuando hay todavía cables de cuando era agua y energía, y la verdad que no es una condición de una empresa óptima, la calidad del servicio que brinda Edersa, y tampoco el control que hace la provincia de Rionero sobre la empresa Edersa, que realmente no se ven. Cuando nosotros comenzamos esta lucha, en conjunto con la Federación Empresarial y también la CAIC de General Roca, y también de Chuelet Chuel, hemos empezado a ver que ahora sí empezó con pequeñas inversiones, si le llega a cada uno de los usuarios, pueden ver que le empiezan a llegar sus mails de las pequeñas inversiones que hacen. La verdad que nosotros necesitamos las inversiones reales para poder que los barrios tengan luz y no estén colgados, porque una de las cosas que dice es nosotros perdemos mucha energía y mucho dinero en la gente que está colgada. Bueno, es responsabilidad de la empresa y es riesgo empresarial, del cual ellos tienen que velar por llevarle bien el servicio a cada usuario. Y en eso sí voy a ser muy tajante, la responsabilidad es del Epre y tiene que, el carnicero a usted no le aumenta la carne porque la culpa se le pone fea o porque le robaron cuatro o cinco cortes de carne. Por lo tanto, eso es riesgo empresarial y se tiene que hacer cargo de ellos si le están robando luz y ver cómo mejoran para poder, pero no, tienen que trasladar a nosotros, los usuarios, la pérdida. Como igual tampoco hay que rever el tema de las tarifas, todo lo que tiene que ver con las tarifas y que es lo que queremos hacer. Y por suerte estamos muy contentos de que la justicia admitió los amparos. En este caso, en estos dos amparos que se han admitido, que son de particulares, como decía, la justicia entiende la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra y cuáles otros fueron los argumentos justamente para poder dar curso a estos amparos. Bueno, nosotros ahora vamos a adherir muchísimo amparo, tenemos un centenar de casos. Pusimos tres casos testigos como para que la justicia pueda ser, la celeridad de la justicia ver esos tres, pero lo que nosotros queremos poner en foco más allá de la vulnerabilidad de la gente, como tenemos muchos cuidados, que cobran 300.000 pesos de la mínima o 240.000 de la mínima y les llega 400.000 pesos de luz. Recién me acaba de describir una policía, un agente policial que cobra 500.000 pesos, porque es ingresante, y le llegó casi 800.000 pesos de luz. Entonces es impagable. Otra señora que le llegó un millón y medio de luz. Entonces, totalmente desproporcionado, no sabemos la forma en que se mide, porque a dos vecinos de la misma zona, que tienen más o menos los mismos artefactos, que los fuimos a ver a la casa para ver si era real y era real, a uno le llegaba 24.000 y al otro 74.000. Entonces hay una diferencia en la zona. Yo no sé si están midiendo, si no están midiendo. Bueno, eso lo tendrá que decir el Epre, lo tendrá que decir Edersa, porque les recuerdo que en el mes de febrero, en enero, nosotros desde la legislatura le hicimos un pedido al Epre que nos muestre los balances de Edersa que nunca los mostró. Pero recordemos que es una empresa que ejerce, que está explotando un servicio público, la concesión de un servicio público. Por lo tanto, debe mostrar los balances porque tiene la obligación como si fuera una empresa del Estado. Decía que van a presentar más de un centenar. En este caso, ¿son los primeros que se dan curso en nuestra provincia? Exactamente, en esta etapa sí. Recordemos que hubo otros anteriormente, son juicios entre defensa del consumidor y demás, pero esto es la primera después de esta suba. Recordemos que en febrero hubo una audiencia pública y hubo un aumento de 3.000 millones que le autorizaron a Edersa. Resulta que en abril aplican 7.000 millones. Entonces, ya hay un desfasaje muy grande y hasta 10.000 millones si contamos las inversiones. Hay una inversión, por ejemplo, la de Balsa Las Perlas, se pagó tres veces, la cual tuvo un aumento ahora en el último año de inversión, pero esa ya está terminada en el 2021 y no se puede utilizar esa inversión que fue el tendido de red eléctrica para Balsa Las Perlas porque no hicieron la subestación. Con un error de la provincia de Río Negro y le seguimos pagando un peaje a Calf de Neuquén para que le dé energía a Balsa Las Perlas. Eso es un error de funcionario público y no quiero pensar y ahondar un poquito más porque no quisiera pensar de que hay otra cosa. Bueno, o malintencionado, pero bueno, me cuesta creer de que alguien haga una obra sin hacer previo una subestación que es lo que necesitamos para llevar la luz. Hace el final y no hace el intermedio. Me parece que hay realmente muchas cosas en la provincia de Río Negro que donde uno toca sale pus, donde uno toca siempre hay algo raro y siempre el único perjudicado siempre en todo lo que uno ve en la provincia de Río Negro es el Río Negro. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Entiendo que la justicia lo que insta es a presentar un informe justamente a la empresa que justifique, que explique sobre estos aumentos. Exactamente. Ahora tiene que responder la empresa y después tenemos expectantes lo que nos solicite el juez para acompañar a los amparistas. Y en eso nosotros vamos a seguir adhiriendo amparos e invitamos a la gente a adherirse a más amparos. Tenemos amparos desde el Bolsón hasta Sierra Grande, pasando por el Valle Medio, por la zona atlántica, por Valle Inferior, también gente del Alto Valle Oeste, Alto Valle Centro y Este. De toda la provincia, de la línea sur también. Por lo tanto, abarca, recordemos que Dersa tiene casi el 84% de nuestro territorio en expansión. Y recordemos que cuando nos dice y somos lo que más electrificación llevamos a parajes y lugares, es mentira, porque por ejemplo en Aupahuel se basa por una red eléctrica que funciona, por los motores que funcionan a gasoil y por el parque solar que le hizo el gobierno nacional anterior, que le hicimos y que está funcionando. Y así muchos como muchos parajes funcionan por el funcionamiento de motores a gasoil. Por lo tanto, es mentira esto de que dan el tendido de red eléctrica y demás. Y recordemos que la energía la producimos nosotros con nuestros ríos junto con la hermana provincia de Neuquén. Y del 100% que producen las hidroeléctricas, solamente Rionero y Neuquén usan el 4%. Por lo tanto, tendríamos que volver a rediscutir el precio de la energía, que es lo que nosotros queremos rediscutir, con Dersa primero, acá en Rionero y con el Epre, que es quien autoriza estos aumentos desmedidos a todos los ciudadanos rionerinos. Legislador, ¿qué pasa con el amparo que no le dieron curso, que tengo entendido, de un comerciante, entendiendo que también es un sector que está siendo muy golpeado, el de los comercios, el de las pymes, con respecto a los aumentos? ¿De qué manera se puede proceder en ese caso? Estamos viendo, a ver, con la cámara y la Fer, en estos momentos recién estaba hablando con ellos, a ver cuál es la decisión de ellos. Yo creo que fue una demostración del desfasaje que tuvieron. Este comerciante en enero consumió 4.200, con el calor que hacía, consumió 4.600 kilovatios. Le cobraron 200.000 pesos. En junio consumió 2.068 kilovatios, o sea, la mitad de lo que consumió en enero, y le cobraron casi el triple, 638.000 pesos. Creo que eso es fundamental entenderlo y me parece que tiene que la justicia rever como los casos que rechazó y me parece que el tema de los comerciantes no podemos ir a discutirlo a una audiencia pública porque no nos dieron caso, no nos hicieron caso, no podemos discutirlo en un juicio ordinario porque tarda 5 a 10 años. Entonces me parece que hay que tratarlo urgentemente en la justicia y rápido. ¿Por qué? Porque va a cerrar muchísimos, y más en estas condiciones económicas, macroeconómicas que vive el país, donde a los comerciantes le bajó un 50% la venta y le subió los costos, y sobre todo en energía, un 50%. O sea, es la tormenta perfecta para que cierren. Ahora, la fruticultura no fue un invento de nosotros cuando en enero dijimos va a dejar de ser competitiva nuestra peli manzana. Ahora lo dijo el secretario de fruticultura. El otro día, por un medio de la costa, lo dijo que la peli y la manzana dejó de ser competitiva, entre otras cosas, por el alto precio que tiene la electricidad y que le insume un costo excesivo. Me parece que tenemos todo para discutirlo. Yo entiendo de que el EPRE no quiere sentarse a discutirlo, pero se va a tener que sentar a discutir porque la sociedad en sí no puede más, los jubilados no lo pueden pagar, la gente que hace changa no lo puede pagar, el asalariado no lo puede pagar, los maestros tampoco lo pueden pagar. Imagínense que están llegando boletas de 175.000 pesos de luz a 250.000. Bueno, esto hay que arreglarlo de alguna manera y el precio, ya lo dijo la Corte, debe ser proporcional y debe ser que lo pueda pagar la gente porque tiene un fin social la electricidad. Bien, bueno, queremos agradecerle mucho por estos minutos y obviamente estaremos en contacto a ver cómo continúan estos ampares. Bueno, los que se vayan sumando, como decía. A disposición para cuando ustedes lo crean conveniente y un fuerte abrazo para toda la comunidad. Muchas gracias, buena noche. Bueno, allí charlamos con el legislador Luciano Delgado Sempem del bloque Vamos con Todos hablando sobre estos amparos que han presentado el día viernes por los aumentos tarifarios de la luz. En este caso, hoy la justicia en la localidad de Fiskemenuco, de General Roca, dio curso a dos de ellos, pero ahí bien mencionaba que hay más de un centenar justamente de amparos por presentarse ante la crítica situación que están atravesando vecinos y vecinas de toda la provincia por los aumentos de la luz, de la electricidad en este caso. Llega el momento de compartir un corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.